El otro día se me hace un viejito Es el de mi mamá Está bien, muy finito está bien Bien, bien, bien Ahí me hizo un jojito Chacarrito alto Me gustaba en la flor Chacarrito alto Chacarrito alto Me gustaba en la flor Y en la flor Bien, bien, bien Bien, bien 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 Código quiere, En el pasado, En el pasado, Llegando y el mejor, En el pasado, No tengo miedo ¡Gracias! ¡Gracias!